¿Usted ya está cansado de siempre de malgastar clavos y martillas en los dedos? Aquí tenemos una nueva solución para no tener esos malos momentos. Y para eso, usted solamente va a necesitar una pinza de ropa, con la pinza agarramos el clavo, como lo vemos en la imagen. Y una vez hecho, usted no va a tener esos malos momentos.